Bueno, bueno chicos, hoy os traigo un método brutalísimo para poder conseguir seguidores en Instagram. Pero, si quieres saber qué método es este, vas a tener que dejar un like ya rápido y suscribirte si no lo estás. De verdad que no te vas a arrepentir con el método que te traigo hoy. Es más, si te gusta el método, ¿vale? Primero mira el vídeo entero, pruébalo. Si te funciona, por favor, hagamos que este vídeo sobrepase los 10.000 likes. Es una puta barbaridad, nunca he pedido tanto, pero creo que se lo merece. Creo que este método le debería de conocer más gente, o sea que compártelo con todo el mundo que conozcas y deja un like si realmente después de ver el vídeo te ha funcionado. A mayores te voy a dejar un vídeo en la caja de comentarios, un vídeo fijado, con otro método que puedes probar si quieres un poquito más tarde, pues para ver si te funciona y te gusta. Todos los métodos que pongo ahí abajo es porque muchísima gente me ha dicho que le funciona bastante bien y que bueno, pues por eso te lo voy a dejar ahí abajo. ¿Qué pasó mis panas? ¿Qué tal? ¿Estáis todos ahí detrás de la pantalla? Que no pudo veros, pero sé que estáis ahí detrás de la pantalla. ¿Por qué? Porque de repente subo los vídeos y me comenta, me comenta la gente, digo aquí te apete algo, porque me comenta la gente. Hoy estoy muy ilusionado de hacer este vídeo, es una idea que me ha dado un suscriptor, exactamente este suscriptor de aquí. Vas a tener su cuenta en la descripción de este vídeo, claro, porque gracias a él es un método que he descubierto, porque me lo ha explicado y es muy fácil, muy sencillo y es una auténtica pasada, de verdad. Me encanta. Creo que pocas veces he traído un método tan bueno como el de hoy y gracias a este suscriptor puedo traerlo. Al final del vídeo voy a promocionar una cuenta que te puede interesar un montonazo, o sea que yo que tú me quedaba hasta el final del vídeo para ver esa cuenta y apoyarla a más no poder. Porque sé que puedes hacerlo, porque si no la apoyas, ella jamás en la vida te va a amar. O sea que vas a tener que apoyarla, igual que apoyar este vídeo, igual que apoyar a tu novia. ¡Ay, Dios mío! Mucha gente me dice, ¿por qué es esto del spray nasal de aquí? ¿Qué es esto? ¿Te drogas? ¡No me drogo! ¡Esto es medicina! Esto, a ver, esto es porque yo muchas veces, cuando me levanto pronto a grabar, tengo muchos mocos por aquí y yo vengo y hago... Me he pasado. Tenía que haber echado mucho menos, muchísimo menos. Pero bueno, esto lo que me ayuda es a, pues, desaponer esto y me ayuda a grabar genial esto. Esto, a ver, es sano, es sano, ¿vale? Es sano, no os preocupéis por mí, ¿eh? No me voy a morir, no me van a cortar la nariz. Estoy medio llorando. Pues eso, que el vídeo de hoy está bastante bien. Apóyale si te gusta y más delación vamos a pasar a la pantalla del móvil. No me voy a entretener más y vamos a ver cómo poder ganar más seguidores en Instagram. Simplemente enviando un mensajito a unas cuantas personas. Para que veáis que el método es súper fácil, no vais a tener que descargar nada. Simplemente vais a tener que tener una plantilla en vuestro blog de notas. En el blog de notas del móvil o si quieres ponerlo en un cuaderno, pues oye tú, pues lo pone. Pero la cosa es que tú vas a tener que ir a Instagram, ¿vale? Vas a meterte en tu cuenta de Instagram. Tú vas a tener que ir a tu cuenta de Instagram. Vas a ir, pues, por ejemplo, al apartado de buscar y vas a buscar una cuenta famosa. Pero ojo, no vas a seguirle ni dejarla de seguir, nada de eso. No, 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 no. Vamos a buscar una que tenga muchos seguidores. Pues, por ejemplo, la cuenta de Instagram, ¿vale? Hombre, que si es de habla hispana, mucho mejor. Pero mira, por ejemplo, Instagram, porque tiene muchos seguidores, 359 millones. Nosotros entramos en sus seguidores y veremos que le sigue un montón de gente. Y aquí no para de llegar gente. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que coger a un montonazo de estas personas y mandarles un mensaje. Le vamos a tener que enviar un mensaje. ¿Qué mensaje le tenemos que enviar? Bueno, pues es una plantilla muy sencilla. La plantilla es esta de aquí. Puedes sacarle captura o puedes bajar a la descripción que te la voy a dejar allí abajo, ¿vale? Hola, has sido uno de los elegidos para ganar seguidores. Debes seguir a las siguientes personas. Dato muy importante, ¿vale? Donde viene el nombre de las personas, ahí vas a poner tu cuenta de Instagram, ¿vale? En este caso, pues, debes seguir a las siguientes personas. Arroba, dalo. No debes dejarlas de seguir o el método no funcionará. Debes de dar like a sus últimas tres fotos, ¿vale? Después de esto, también le mandas. Al cumplir con los pasos, debes enviar un listo e inmediatamente te enviaremos el método. ¿Qué pasa? Tú solo envías el mensaje, pues, a unas cuantas personas. Después de enviar el mensaje, si te responden con un listo, comprueba si te han seguido y si te han dado like en las tres últimas fotos. En ese caso, que lo han cumplido, tú vas a enviarles este mensaje. El método es el siguiente, debes copiar el mensaje de arriba y en la lista debes agregar tu nombre. No debes eliminar mi nombre, debes enviarlo a todos los que siguen a, en este caso, pues, como nosotros hemos elegido la cuenta de Instagram, pues, en vez de Kevlex, pondríamos Instagram. Instagram, arroba Instagram, que ganes muchos seguidores. Y ya con este mensaje, te aseguro que un montonazo de gente te va a empezar a seguir y a tus tres últimas fotos le va a empezar a dar like. De verdad que te van a llover un montonazo de seguidores y de likes. Un método orgánico, un método natural y que vas a empezar a crecer muchísimo. Yo no voy a hacerlo porque, sinceramente, tengo 138.000 y estoy contentos con eso, ni quiero más ni quiero menos esto, que crezca su tiempo. Yo no tengo necesidad de decir, venga, vamos a conseguir seguidores. Pero si tú quieres hacerlo, simplemente selecciona una cuenta, ya sea la cuenta de Instagram, ya sea la cuenta de YouTube, ya sea la cuenta de Cristiano Ronaldo, cuentas que tienen millones de seguidores, y te vas a sus seguidores, no a la gente que sigue, sino a sus seguidores, y a todos les empiezas a enviar ese mensaje. Abres mensaje, pegas el texto, y cuando te responda con un listo, compruébalo, que haya cumplido con todas las condiciones. Y en ese caso, le mandas el segundo texto. Esto es una cadena que se va a ir cumpliendo a poco a poco, la gente se lo va a pasar a más, a más, a más, a más. Y como dices que no tiene que eliminar tu nombre, te van a empezar a seguir un montonazo de personas. ¿Qué va a pasar para que no se acumulen muchos nombres? Pues a mí, si me lo manda Johnny barra baja 0979, que es la persona que me ha explicado este método, yo en el mensaje incluiría arroba Johnny barra baja 079, y abajo arroba Dalot. Tú, cuando lo reenvíes, tendrías que poner arroba Dalot, y abajo tu nombre. La persona que se lo reenvíes así, etcétera, para que no se acumule una lista de nombres enormes. Pero de verdad que es un método bastante eficaz, muy bueno, muy orgánico, y que puedes crecer un montonazo. Yo, sinceramente, muchas gracias a este suscriptor, a Johnny barra baja 0979 por enseñarme el método. Y de verdad, chicos, que implementarlo, implementarlo y romper a likes este vídeo, porque creo, sinceramente, que se lo merece. Y habréis visto, chicos, siempre digo lo mismo, ¿no? Siempre termino los vídeos igual en pala. Habéis visto, y eso es todo, y habéis visto que es fácil. Siempre digo lo mismo, no sé, creo que debo de empezar a cambiar las frases, no sé, creo que sí. Pero bueno, sinceramente, creo que es una manera que funciona bastante bien, una manera orgánica totalmente, y que estoy convencido que te van a llegar seguidores hasta debajo de las piedras. Vas a llegar a casa, vas a abrir la puerta de casa, pum, un seguidor. Vas al buzón a sacar la propaganda, pum, un seguidor. Vas a la cocina a hacerte una, pum, un seguidor. Te van a llegar seguidores de todos lados. Y todo gracias al Tito Dalot. O sea que, si te gusta esto, viraliza el hashtag el Tito Dalot. Y ya está, y con eso ya lo tenemos todo hecho. De verdad, comparte este vídeo con todo el que puedas y llegamos a 10.000 likes. Es que me rapo al cero, es que me rapo al cero y salgo desnudo a la calle, si hace falta. Pero igual ahí me pasa un poco, porque a veces estáis muy locos y lo que os digo sí que lo cumplís. Pero bueno, quédate con eso, quédate con este método que te puede gustar, te puede funcionar. Y coño, si es así, pues apóyalo. Como os decía antes, hay una cuenta promocionada del vídeo de hoy, que es la misma de estos días. Hoy yo creo que ya es la última promoción que tengo que hacer a esta cuenta y por eso necesita el máximo apoyo. Tiene 1.276 seguidores y bueno, pues es una cuenta dedicada a subir miniaturas. Miniaturas de todos los tipos. Mira, puedes encontrar, es que es una auténtica pasada, ¿eh, vale? Le acabo de dejar un like, pero se lo merece. Una mini nevera con latas dentro, tío. Qué puta locura. Si disfrutáis de estas cosas, viendo estas cosas, por ejemplo, casas o viendo, por ejemplo, bustos como el de Iron Man o como el de Dave Johnson, por ejemplo. Tenéis esta cuenta que es una auténtica pasada. Mira, esta de Bruce Willis. Qué pasado, tío. ¿Y aquí Vin Diesel? Sí, ¿no? Sí, sí, mira. Es que yo flipo con estas cosas. Flipo, tío, los detalles de la cara y todo. Si os gustan estas cosas, simplemente sigue esta cuenta que la tienes abajo en la descripción de este vídeo. Y dale el máximo apoyo. Sin más dilación, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Visita el vídeo que te dejo abajo en el comentario fijado. Seguramente que te puede interesar bastante. Y bueno, chicos, aplícalo. Aplícalo y luego me cuentas. Me puedes escribir por privado, me puedes escribir al correo. Simplemente me cuentas qué te ha parecido y ya está. Espero que te haya gustado un montonazo este vídeo. Y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!